¡Suscríbete al canal! En el primer mundo no nos damos cuenta del daño que le hacemos a la Tierra. Aproximadamente desechamos 8 millones de toneladas de plástico al mar, lo que provoca que más de 100.000 animales mueran y se contaminen al año. Por otra parte, los residuos procedentes de países ricos acaban en países pobres, perjudicando su forma de vivir. Pero una pequeña acción puede marcar la diferencia. Tú decides. ¿Te unes?